Bienvenidos, veamos los hechos más vistos y comentados de la semana en nuestras redes sociales. La universidad vibra con el regreso de sus estudiantes a las aulas. Más de 8.000 personas alcanzadas, más de 100 reacciones y 3.000 reproducciones. Nos reinventamos para que en el retorno al campus los estudiantes se sorprendan con todo lo que la universidad tiene para ellos. Más de 2.000 impresiones y 300 interacciones. Urano el perro le deseó éxitos en los parciales a los estudiantes. Si deseas realizar exposiciones de manera muy creativa, te recomendamos Prezi. Esta es una aplicación multimedia que sirve para la creación y exposición de presentaciones similares a lo que hace PowerPoint, pero de una manera muy dinámica y muy original. Esto es todo por hoy, sigan interactuando en todas nuestras redes sociales y nos vemos en una próxima ocasión.